Ciudad de México, El Universal. Guión Luego de publicar una fotografía en la que dejaba ver sus senos, Yvonne Montero fue criticada en Instagram, y ella respondió compartiendo otra imagen en la que aparece semidesnuda. Montero causó gran revuelo en la red social con la imagen, en la que se podía apreciar su pecho, aunque para librar la censura en Instagram difuminó sus pezones. La actriz recibió gran cantidad de comentarios, que incluían críticas, y entonces sentenció, Hay mujeres, mujeres, ¿por qué algunas son tan envidiosas? Mejor pónganse a hacer algo por ustedes mismas, algo que las haga brillar, ser importantes, ser feliz, sí, y no demostrar todo lo contrario. De inmediato, Yvonne publicó una fotografía en la que lució solo la parte inferior de un bikini, para no ser censurada en la red, ocultó sus pezones detrás de la frase sin palabras.